Se graba el amigo NB, compa Rafa Y échale mi compa Dino, márquele viejo Voy a hablarles siempre muy fino Fui humilde como amigo Yo en eso con el trabajo Recuerdos se detienen en mi infancia Que por falta de dinero Se fue para el otro lado Gracias a Dios mi suerte ha cambiado Y esa niña de trabajo En el recuerdo ha quedado Siempre me miraran bien cambiado Con mis huaraches cruzados Con mi gente allá en el rancho Mi carnal si nuevo por un lado También mi compa Caguamas Abajo no me ha dejado Y así así se trata de parrandas O de hacer alguna chamba El buitre anda activado Mi mano siempre está firme Valqueroso por rendirse Y muchas gracias al que su mano tendió En el pueblo el tamarindo Me miraran de seguido En la sierra tal vez en el Rubicón Mucho gusto en el Evertrán Llevo por nombre Pa' servirle sí señor El trabajo siempre es lo primero Pues todito lo que tengo Con esfuerzo lo he ganado Siempre el ayudar a mi familia Era lo que yo soñaba Cuando estaba bien chavalo Siempre con la mirada hacia el frente Y milad y sencillez Lo que me ha identificado Un abrazo pa' mi padre Y un beso para mi madre Y mi familia para mi una bendición Mis niñas lo que más quiero Siempre serán lo primero Por ellas me derripo el cuero Sí señor Mi abuelo Rodolfo Me cuida donde algo Lo llevo en mi corazón Quedó viejo Ay que vamos viejo Con eso Falando Fui Llevo Fui Fui Y Llevo Llevo